Hola amigos, soy Jonathan Donoso y este es otro video de reacción a Dimash Gudebergian. Bueno amigos, estamos aquí nuevamente para reaccionar a otra de las grandes canciones de Dimash Gudebergian. Y en esta ocasión les traigo a Cross and Less Dimensions, que lo publicó en su página oficial, en su canal oficial Dimash, hace dos meses. Si no me equivoco, si estoy errado, por favor, me corrigen. No la he escuchado, no he tenido la oportunidad, no sabía que existía tampoco. Así que, esta es la primera vez que la vamos a escuchar y voy a reaccionar con ustedes a ver qué tal. Que según por los comentarios que he visto, creo que es monstruosa. Vamos a ver, ¿qué nos tiene preparado Dimash Gudebergian con esta canción? Dimash Gudebergian Dimash Gudebergian Dimash Gudebergian Dimash Gudebergian ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nunca deja de sorprender Dimash! ¡Nunca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!